Aunque las críticas no faltaron, los suscriptores de Netflix se dispararon después de prohibir el uso de contraseñas compartidas y Reino Unido se podría convertir en el centro de las criptomonedas. Estas son las noticias más relevantes de la semana en el mundo de la tecnología. La estrategia de Netflix contra el uso compartido de contraseñas, al parecer, fue una buena jugada de la empresa. Netflix registró unos 200.000 suscriptores nuevos entre el 26 y el 27 de mayo, un pico mayor que el registrado durante el confinamiento por COVID-19. Por cierto, Netflix va a abrir un restaurante pop-up en Los Ángeles que va a tener a chefs exitosos de series como Nailed It y Chef's Table. Este restaurante, que se va a llamar Netflix Bites, también va a ofrecer tragos de mixólogos famosos que han salido en series como Drink Masters. Y los repartidores de comida a domicilio en Nueva York serán los primeros en el país en recibir un salario mínimo. Nueva York aumentó el salario mínimo de los repartidores de comida a domicilio a $17.96 dólares la hora a partir del 12 de julio. De acuerdo al gobierno, actualmente hay alrededor de 600.000 repartidores en la ciudad que ganan en promedio $7 dólares la hora. Este nuevo salario mínimo, que no incluye las propinas, casi triplicaría este salario medio de los trabajadores. Este nuevo salario que no incluye propinas casi triplicaría el salario medio de estos trabajadores. Este movimiento, como era de esperarse, no le gustó a las aplicaciones. Uber Eats dijo, por ejemplo, que esta medida va a desalentar las propinas y va a obligar a los trabajadores a ir más rápido y a tomar más pedidos. Y en su lugar, DoorDash dijo que va a tomar acciones legales. Y hablando del mundo de las criptomonedas, el Reino Unido parece que se va a convertir en el centro de estos activos virtuales, ahora que uno de los fondos de inversión de riesgo más grandes va a llegar a este lugar. Y hablando del mundo de las criptomonedas, el Reino Unido parece que se va a convertir en el nuevo centro de estos activos virtuales, ahora que uno de los fondos de inversión de riesgo más grandes del mundo puso el ojo sobre este lugar. El gigante de capital de riesgo, Andreessen Horowitz, anunció el fin de semana que abrirá en Londres su primera sede fuera de los Estados Unidos, donde planea centrarse en inversiones en blockchain. Horowitz también anunció que tiene previsto celebrar su acelerador anual de criptomonedas en Londres en 2024. El gobierno del Reino Unido reveló recientemente sus planes para desarrollar una normativa sobre criptomonedas que proteja a los consumidores e incentive la innovación, una de las razones que atrajo a este fondo de Horowitz. Mi nombre es Andrea Villar y si quieres seguir informado en esta y más noticias, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web force.com.mx. Gracias por ver el video.